Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser via E-mail, Ser on WhatsApp, Berlín, Alemania, AFP, por Damien STROK a una burlesca polémica en torno a un supuesto estatus de diplomático centroafricano, decepciones financieras y aventuras conyugales que alimentan los tabloides, los nubarrones se acumulan para la leyenda del tenis alemán Boris Becker, quien vive una pesadilla a sus 50 años. Acribillado por la deudas, el ex número uno del mundo se declaró en bancarrota hace un año y va de mal en peor desde su retirada deportiva en 1999. Recientemente, incluso se ha visto envuelto en un embrollo inédito respecto a la autenticidad de un pasaporte diplomático que afirma tener de las autoridades de la República Centroafricana. Bobsm, Bobsm, apodo que recibía como tenista, asegura haber sido nombrado en abril por el presidente centroafricano Faustin Archansou Adera, agregado, ante la Unión Europea para Asuntos Culturales, Deportivos y Humanitarios de este país desgarrado durante mucho tiempo por la guerra civil y que continúa siendo uno de los más pobres del mundo. La noticia, que pasó bastante desapercibida, asuscitó un interés mucho más grande después de que el triple ganador de Wimbledon apela a mediados de junio ante la justicia británica a un presunto estatus diplomático y a la inmunidad adjunta para escapar del juicio por deudas de varios millones de euros después de haberse declarado en bancarrota en 2017. El problema llegó el martes con el Ministerio de Relaciones Exteriores centroafricano calificando el documento de «falso» y que procedía manifiestamente de un lote de «pasaportes vírgenes» robados en 2014. Grotesco Becker afirma que el documento es auténtico, que lo obtuvo ante el embajador de la República Centroafricana en Bruselas, Daniel Emery Dede. Este último, confirmó, el lunes que el alemán estaba en posesión de un pasaporte diplomático centroafricano. Pero el martes el prestigioso diario alemán Frankfurter Allgemeine Seitung apuntó el oscuro papel jugado por un consejero de Becker en la obtención del título de agregado de la República Centroafricana. El asunto complica la situación de la antigua estrella del tenis alemán, a pesar de los 25 millones de dólares ganados sobre las pistas que al principio pudo esperar un retiro dorado. Pero desde entonces encadena dificultades. Justo antes del caso del pasaporte, la separación de su esposa Lily, una modelo y estrella de la televisión de 41 años con la cual tuvo un hijo, alimentó durante varias semanas las portadas de la prensa rosa. En 2001, ya se divorció de su esposa Bárbara después de que se revelara una infidelidad con una modelo rusa en 1999. Becker se vio obligado a reconocer el hijo nacido de esta aventura de una tarde. En la lavandería de un hotel londinense, el divorcio con Bárbara, con quien tuvo dos hijos, le costó varios millones de euros. Trofeos perdidos Desafortunado en el amor, afortunado en los negocios, el refrán no funciona con Becker, que acumula fracasos financieros, como en 2007 cuando tuvo que pagar casi 115.000 euros por la quiebra de un portal de Internet en el que había invertido. Becker, convertido mientras tanto en comentarista y que trata de recuperar su popularidad, ha tenido varios problemas con el fisco, como su condena en 2002 a dos años de prisión en suspenso y a 500.000 euros de multa por evasión fiscal cercana a 1,7 millones de euros. También tuvo problemas con la justicia española, que lo condenó por deudas impagadas por trabajo realizados en su mansión en Mallorca, y con la justicia suiza, por no haber pagado al pastor que ofició en 2009 su boda con Lili. Desde entonces, Becker, que lleva varios años exiliado en Londres, se reinventó como comentarista deportivo y se reencontró con el éxito como entrenador del ex número uno mundial, el serbio Novak Djokovic. Voluntariamente, también dirige el tenis masculino en la federación alemana. Pero el año pasado, los negocios lo golpearon de nuevo con la bancarrota declarada por la justicia del Reino Unido, donde sus acreedores le reclaman varios millones de euros. En la búsqueda de liquidez para pagar sus deudas, ahora quiere vender los trofeos logrados durante su carrera 49 en total, de los cuales seis son de gran slam. Sin embargo, la mayoría de los trofeos más prestigiosos, los que podrían aportarle más dinero, están ilocalizables, y el gabinete que gestiona su quiebra económica hizo un llamamiento en enero para recuperarlos. Monten bypass. Trabajando. Montenpunk. Montencompass. Monten swap. Monten 말씀�.